Muy buenos días, estimados. Feliz lunes. Arrancamos la semana viendo que los mercados empiezan a rebotar. Hay un buen optimismo en los mercados alrededor del mundo, en Europa y Asia. Los mercados fueron alcistas el día de hoy. Estuvieron a la alza. ¿Y por qué? Simplemente porque ya los miedos de ese conflicto escalando en tensiones en el Medio Oriente está un poco disipando. La gente está empezando a ver que va a continuar como llevaba los últimos meses. Esa escalación de hostilidades, al parecer, no llegó a ser lo que todos estamos esperando. Gracias a Dios no hay más elevación de hostilidades. Eso es una buena noticia para todos. Sin embargo, el fin de semana se aprobó en Estados Unidos el paquete de apoyo para Ucrania, Israel y Taiwán. Estos son cerca de 90 mil millones de dólares, o sea que es más impresión de dinero. Recuerden, este dinero, sobre todo el dinero que va para Ucrania, va directamente a las empresas de armas americanas que van a estarle vendiendo estas armas, o bueno, vendiendo estas armas a Ucrania porque ya no se le están vendiendo, se le están vendiendo al gobierno de Estados Unidos, el cual van directamente entonces para llegar a Ucrania. Pero bueno, los mercados van alcistas. Esta semana es una de las semanas más ocupadas en relación de reportes de ingresos. Reportan los gigantes de tecnología, reporta Google, Alphabet, reporta Microsoft, reporta Amazon, Meta. Es una semana muy importante en relación a reporte de ingresos. Pero pues veamos cómo se están comportando los mercados porque estamos viendo una subida del Dow Jones de 0.58%, el S&P 500 también 0.58% y el Nasdaq 0.68%. Sobre todo, lo que más tenemos que poner atención esta semana son qué van a hacer las empresas de microchips. Gracias a que la semana pasada tuvieron una baja brutal, el viernes cerró Nvidia casi 10% abajo, con una pérdida de 212 mil millones de dólares en valor de mercado, una caída verdaderamente brutal. Sin embargo, el oro está bajando 2.45%, el petróleo bajando 1.5%, simplemente porque se están calmando los aires. Entonces, el oro y el petróleo, que son más de resguardo, bueno, resguardo de valor en cuestión del oro. El petróleo simplemente porque obviamente las disrupciones de producción en el Medio Oriente puede causar una subida en precio. Entonces, está cayendo nuevamente. Y vemos cuáles son las empresas que más están moviendo. Y arrancamos por Li Auto y Tesla y los demás coches eléctricos chinos porque, al parecer, Li ahora está bajo 7%, Tesla 3% del premercado y todo esto viene a anuncios de bajos de precio en China. Específicamente, Tesla está diciendo que va a bajar el precio de su modelo 3 en China y de varios otros modelos. También Li Auto está bajando de varios modelos, específicamente su nueva camioneta, la Mega SUV. También los otros coches eléctricos NIO y XPEN están abajo más de 2%. Después Verizon, el gigante de telecomunicaciones, está arriba a 1.5% porque reportó ingresos el día de hoy en el premercado y reportó ingresos de 33 mil millones de dólares, que son 320 millones de dólares menos de lo que se está esperando. Sin embargo, reafirmaron sus expectativas para el resto del año. Por eso están arriba a 1.5%. Después Riot Platforms, después del halving el viernes de Bitcoin, ha estado bastante plano desde el viernes. Bitcoin no ha habido mucho movimiento, pero Riot Platforms arriba a 5.9% ya que JP Morgan Chase les elevó la calificación diciendo que, siendo uno de los líderes de mineros de Bitcoin, puede tener un muy buen ingreso futuro. Las demás acciones de cripto, como Coinbase, está arriba a 2.2%, Marathon Digital y MicroStrategy arriba 4% también, el otro minero Bitcoin y el tenero de Bitcoin más importante, o sea, MicroStrategy. Después Alcoa, la empresa de aluminio, está arriba a 1.2% ya que Morgan Stanley les elevó la calificación diciendo que tienen un mejor riesgo de retorno porque tienen posibles mejoras en su rentabilidad y nuevos subsidios gracias a el paquete de Biden de la reducción de inflación. Después Block, la empresa de pagos digitales, está arriba .7% después de que Bank of America reiteró su calificación de comprar diciendo que Block está cotizando en una evaluación bastante interesante después de 9% de caída esta semana y que puede haber bastante expansión en sus ingresos. Eso está por verse, vamos a ver si es cierto. Después Euronet Worldwide, la empresa de tecnología financiera, está arriba a 1.7% gracias que Citibank se elevó la calificación y por último Hot 8 están arriba a 2.6% después de que Benchmark, el analista, inició cobertura sobre ellos y les dio una calificación de comprar diciendo que su modelo de negocio es diversificado y sus tenencias de Bitcoin tan grandes están elevando el precio objetivo de cerca 50% por encima de donde se encuentran el día de hoy. bastante interesante. Vamos a ver nada más rápido qué nos dice Bloomberg. Y sí que las acciones están en recuperación gracias a la baja de tensiones en el Medio Oriente. El S&P 500 tuvo la peor semana desde marzo de 2023. Así que bastante bien por ellos. Después Nvidia, la caída tan brutal, la pérdida de 212 mil millones de dólares en valor de mercado. Una verdadera locura. Después también los ingresos de las siete magníficas llegando esta semana. Y por último, la fuerza del dólar. Está con todo y más con los inversores alrededor del mundo viendo que la Reserva Federal no va a bajar las tasas por más tiempo. Esto significa que el dólar se vuelve más atractivo porque vas a tener tasas altas por más tiempo, lo cual te da mejores retornos en bonos soberanos que son bonos de cero riesgo. Y por último, nada más, la inflación sigue persistente. Esta semana nos dan el dato final de la inflación subyacente, la cual es la más importante para la Reserva Federal. Vamos a ver qué tal llega. Si llega más caliente lo que estamos esperando, nuevamente esperaría una baja de mercado simplemente porque significa tasas altas por más tiempo. De todos modos, ya la Reserva Federal está en ese tono, pero bueno, vamos a ver qué es lo que acaba pasando por ahí. Y listo, eso es lo que está pasando. ¿Está malo el internet o mi micrófono? Lo siento, no sé qué está pasando por ahí. ¿Quieres un robot? A ver, vamos a ver si puedes conectar el micrófono y lo volveré a conectar un segundo. Listo. Díganme si ya está funcionando mejor o no, pero si no, pues ni hablar. ¿Está bien? ¿Se ve pixeleado? No, pues entonces es mi conexión de internet. Perfecto. Lo siento mucho. ¿Todo bien por acá en Instagram? Sí, en YouTube es donde creo que está el problema. Pero bueno, lo siento. El día de hoy estamos viendo un mercado así. Vamos a ver si sí se confirma esa alza o si el sentimiento bajista se, pues, continúa comparado con el año, con el, con el mes pasado. Digo, la semana pasada, perdón. Y bueno, las últimas dos semanas en general, ese sentimiento bajista ha estado bastante fuerte. Todo está en las siete magníficas. Si las siete magníficas empiezan a reportar mejor, mejores ingresos, pues va a estar mejor. ¿Qué opino de entrar NVIDIA a comprar acciones? Opino que si vas a entrar NVIDIA, empiezas poco a poco y compras escalonado. Porque yo creo, y es muy posible, que continúen cayendo. O sea, siguen en múltiplos de 63 o 58X su flujo. Entonces, sigue siendo muy alto para mi gusto y más con la competencia entrando. Recuerda que ya casi todos los gigantes de tecnología están creando sus propias microchips de inteligencia artificial para sus propios programas y sus centros de datos. Entonces, ahí es donde creo que va a ser un poco interesante. ¿Cuándo creo que sea conveniente invertir en Tesla? ¿Quieres ir comprando escalonado? Pues yo creo que, mira, después de la caída de hoy, yo esperaría que Tesla pueda continuar una caída un poco más a corto plazo. Pero recuerda que cuando van a reportar ingresos, por lo general, Elon Musk se espera denunciar las cosas que más le emocionan en los reportes de ingresos. Es muy bueno haciendo este tipo de shows en el tema de reportes de ingresos. Entonces, yo esperaría que su reporte de ingresos sea bastante bueno y pueda ser tendencia asista. Pero hasta agosto que tengan el anuncio del piloto automático de los robotaxis, ahí es donde vamos a ver realmente el movimiento de Tesla que puede empezar a ser asista o no. De aquí, entonces, va a estar un poco difícil. No sé qué tanto empezaría a comprar poco a poco, pero me refiero, sí, muy poco a poco. O sea, compra 5% de lo que ibas a comprar ahorita y empieza a comprar así 5% y cuando veas que realmente hay un punto de entrada que te parece bastante atractivo, pues inviertes un poco más. Pero por ahora, o sea, empezaría muy poco a poco. ¿Invertiste 5 mil dólares en Rivian? Muy bien, suerte con esa. O sea, yo y el grupo de suscriptores estamos invertidos en Rivian. Creo que es una empresa a largo plazo. Por eso, ahorita vamos a tener un poco de sufrimiento un rato porque, pues sí, está bastante castigada. Pero creo que sí, tiene bastante futuro. O sea, tiene suficiente efectivo. Ya dijo RJ, o sea, su director general, que para finales de año se están esperando ya tener flujo de efectivo positivo o mínimo rentabilidad en cada venta de coche. Que eso es lo más importante para ellos. Ya llegar a esas eficiencias de mercado, esas eficiencias de producción, donde ya no estén perdiendo dinero con cada venta. Que ya realmente las ventas que hagan de coches estén generándoles utilidades. Y eso va a ser un punto crítico para Rivian, donde realmente tendrás a empezar a ver el crecimiento de la empresa una vez que lleguen a ese punto crítico. Porque ya nada más vendiendo, o sea, continuando vendiendo sus coches al público en general, también van a seguir vendiendo los coches o las camionetas eléctricas para negocios. O sea, como FedEx, Amazon y demás, para entregas, todas las camionetas eléctricas que están haciendo. Eso va a estar bastante bueno. Bueno, entonces, pues es lo que es. Creo que Palo Alto y Palantir sean eficientes a largo plazo, ahora que no es un security trending, sin duda. Creo que Palo Alto Networks y en general el sector de seguridad digital, como también está Fortinet y Sentinel One. O sea, creo que esas tres tienen muy buen potencial de continuar su crecimiento. Y bueno, obviamente Palantir, simplemente porque la defensa nacional y todo eso, están usando bastante los sistemas de inteligencia artificial de Palantir para tomar decisiones y demás. Entonces, creo que Palantir está en una posición bastante interesante y no nada más con Estados Unidos, sino que ellos pueden estar, están vendiendo sus servicios en el resto del mundo y también a compañías, no nada más a gobiernos. Entonces, creo que sí son, son empresas bastante interesantes. Pero bueno, ya abrieron los mercados, vamos a ver qué está pasando por acá. Veamos rápido qué estamos viendo. Si se confirma esta subida y ojalá y se pueda mantener esta subida para el resto del día. Vamos a ver. Y sí, el Dow Jones se confirma la subida, pero menos de donde estaba en el premercado. El premercado estaba casi 0.6% arriba y ya está en casi la mitad, 0.28% a la alza. El S&P 500 perdió un poco de esa subida, pero solo ahora está 0.45% a la alza. El Nasdaq es el que sí está arrancando más fuerte de lo que se está esperando, 0.73% a la alza. El Brussels 2000 también a la alza, 0.24%. Y el VIX obviamente a la baja, sí se está confirmando esta subida. Vamos a ver qué es lo que está pasando por acá. Tesla abajo 5.5%. Qué verdadera locura la caída de Tesla. Ha estado en caída libre y está rompiendo otro escalón que me está haciendo querer comprar nuevamente. Porque cae de 140 dólares cada escalón que está cayendo. Ha estado comprando una acción más. ¿Por qué? Porque lo está haciendo escalonado. Y poco a poco voy a estar acumulando acciones de Tesla. Porque en el futuro Tesla es una acción de muy largo plazo. Nvidia está recuperando 2.2% a la alza. Riot Platforms 5.5% a la alza. Marathon Digital también 1.2%. Verizon 1.7% que ya estamos viendo. Pero también NIO a la baja 4.3%. Y a la alza vamos a ver. Seed Limited, Riot Platforms ya justamente estábamos hablando de ellos. Nokia. Ok, Nokia que hace tiempo no escuchaba de ellos. 4.5% arriba y a la baja. Las mineras de oro por la caída del oro de 2.5%. Los mineros de oro que habían tenido tan buen rendimiento en los últimos meses. Están abajo 8.6%. 6.2%. Hecla también 6% abajo. El minero de plata 6.7% abajo. Lee Auto 7.4% abajo. Qué caída tan brutal. Ya vamos a ver cuáles están en tendencia. Morgan Stanley. Ok. United Health Group cayendo un poco después de la gran semana que tuvo la semana pasada. United Airlines continúa su subida casi 1% arriba. Bank of America bastante plano. Johnson & Johnson también. Y Canoe Inc. 1.4% arriba. Interesante. La noticia de hoy obviamente las caídas de los gigantes de producción de coches eléctricos. Específicamente Tesla y los mineros de oro. El oro y los mineros de oro están teniendo un muy mal día. Y bueno, eso es lo que estamos viendo básicamente por acá. ¿Qué opinan de Origin? Origin Materials acaba de... Creo que está en un punto de inflexión. Creo que pueden regresar. No van a regresar a los perios donde estaban hace un año. En un rato creo que era más especulación lo que había por ahí de ellos. Pero ya están en camino a abrir su segunda planta de captura de carbono en tiempo. Aparte anunciaron que tuvieron un nuevo descubrimiento en tecnología. Un avance en su propia tecnología para la captura de carbono muy eficiente. Que les va a generar mejores ingresos porque van a poder estar capturando más carbón con menos energía usada. Eso es bastante bueno para ellos y ese tipo de noticias es lo que necesitaba saber de Origin para que pueda regresar a esa subida, a esa rentabilidad que puede estar teniendo esta empresa. Y simplemente la rentabilidad, me refiero a su rentabilidad, de que va a tener posible rentabilidad futura. Ahorita siguen perdiendo dinero, pero es una apuesta a la tecnología de captura de carbono. Y ellos están muy por delante del resto ahí, así que creo que está bastante bien. ¿Cómo veo el dólar para este año? Creo que este año lo voy a seguir viendo fuerte. ¿Por qué? Porque las tasas van a continuar arriba. Chance empiezan a bajar tasas a finales de año. Para verano ya lo veo muy difícil que bajen las tasas para verano. Creo que va, si es que vemos la primera baja de tasas, yo esperaría que fuera para septiembre. Si no es que en octubre o hasta diciembre. Así que vamos a ver, pero esos serían los posibles. ¿Cuál suscripción es mejor? ¿YouTube o Insta? Es el mismo contenido. Al final del día todo depende de qué prefieras. En YouTube puedes ver mi pantalla cuando estoy organizando las empresas. En Instagram igual te estoy diciendo todo lo que estoy viendo, así que es lo mismo. En Instagram está el chat de suscriptores, entonces tienes directamente chat, o sea, un chat abierto donde podemos estar conversando. En YouTube, tristemente tengo que abrir un canal de Telegram que también es de paga, entonces tendrías que tener dos suscripciones en YouTube a diferencia de Instagram. Entonces, la que más te acomoda es simplemente la que tú prefieres. Podrías comentar un poco de 3M con su spin-off. Su spin-off, Solvent, se llama la empresa que hicieron el spin-off y es su rama de productos médicos. ¿Y por qué hicieron el spin-off? Porque es uno de sus negocios más importantes. Y el spin-off, lo que realmente hicieron es de cada cuatro acciones que tenía cualquier accionista, te regalaban una acción de Solvent. Pero ¿para qué hacen esto? Para que esta empresa pueda operar por sí misma, puedan emitir su propia deuda, puedan emitir nuevas acciones, puedan realmente operar como una empresa independiente sin estar trayendo a 3M detrás de ellos. Y por lo general hacen esto cuando son sus mejores ramas, cuando es la rama más exitosa porque puede tener éxito por sí misma y generar bastante valor a los accionistas. ¿Qué es lo que viste? Cuando te regalaron esa acción de Solvent, cuando tenías cuatro acciones de 3M, ¿qué pasó? 3M cayó como 12%, pero te dieron esta otra acción con el valor realmente de lo que habían caído estas acciones. Entonces el mercado se ajusta completamente a lo que era y ahora ya las acciones de 3M se pueden enfocar en su negocio tradicional, que no solo es el negocio médico y puede continuar creciendo, no perdiste nada y aparte te regaló una acción del otro lado, que al final en valor accionario en ese día era el mismo. Ya hoy día está arriba, Solvent aparte subió un poco, en los primeros días ha estado bajando, pero 3M ha estado recuperándose casi queriendo llegar a los precios donde estaba antes de hacer este spin-off. Entonces es algo bueno para los accionistas y algo que por lo general funciona bastante bien. ¿Los eléctricos pueden pasarle mal por un buen rato? Es posible. ¿Cuándo se va a hacer el split de Chipotle? Pronto. Creo que ya lo anunciaron, no me acuerdo qué fecha era, pero debe estar pasando ya bastante pronto. El split de Chipotle va a ser de, creo que son 30 o 60 acciones a una, pero va a estar, creo que son 30 a uno. Va a estar por ahí de 50 dólares por acción, entonces deben ser 60 a uno porque está casi en 3M dólares. Pero va a ser muy bueno para todos los accionistas pequeños que queremos invertir en una empresa que sigue en crecimiento, que sigue abriendo nuevas locaciones, que sigue teniendo márgenes brutales, que con todo y que haya crisis, o sea, es comida barata, entonces la gente va a seguir comiendo eso, así que creo que Chipotle tiene bastante espacio a donde seguir creciendo y bueno, eso es lo que es. Y con eso, estimados, los voy a dejar que tengan un excelente lunes, excelente inicio de semana. Nos vemos ahorita en 10 minutos a todos los suscriptores. Muchas gracias por estar por acá. Nos vemos mañana. Chao.